¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar de una noticia que ha tomado por sorpresa a la comunidad astrobiológica. Una de las primeras consecuencias de la teoría de la evolución de Darwin es que nos dejó en claro que la vida al ser un fenómeno natural que está sometido a un proceso de adaptación y que puede nacer de fuentes naturales sin necesidad de alguna intervención divina especial, pues puede darse no solamente aquí en la Tierra como ocurrió hace, ahora lo sabemos, hace quizá más de cuatro mil millones de años, sino que puede darse en muchos otros lugares del universo, incluso en lugares con ambientes muy diferentes a los que puede usted encontrar en distintos rincones de nuestro planeta. En la segunda mitad del siglo XIX, el libro más famoso de Darwin fue publicado en 1859. En los años que siguieron, una parte importante de la comunidad científica, astrónomos naturalistas, en aquella época todavía no se hablaba de biólogos, empezaron a discutir la posibilidad de la existencia de vida fuera de la Tierra en casi cualquier lugar. Uno de los temas de discusión más frecuentes en círculos cultos era la pluralidad de los mundos habitados, la posibilidad de que existan muchos mundos en donde existe la vida. Incluso se llegó a decir, bueno, qué sentido tiene que existan mundos completos como la luna, con valles, con montañas, con enormes panoramas, si no hay nadie que los pueda ver. Este argumento que sonaba muy razonable en el siglo XIX, pues ahora lo vemos desde una perspectiva un poco más objetiva, menos romántica. Pero lo cierto, bueno, hubo una época en la que se llevó a creer que podría haber vida en el mismo sol, que la materia podría organizarse con suficiente complejidad incluso en el sol para aparecer. Y es una idea que han tomado algunos autores de ciencia ficción. Hemos mencionado en otras ocasiones una novela que se llama El huevo del dragón, Dragon's Egg. El autor es uno de los grandes escritores en el mundo de la ciencia ficción, Robert Forward. Y bueno, no le voy a dar más detalles, solo que se encuentra vida en la superficie de una estrella de neutrones que tiene una gravedad varias decenas de miles de millones de veces más intensa que la que existe en la superficie de la Tierra. Y en ese lugar tan terrible, en las condiciones de radioactividad brutales, etc., hay vida. Ese es el argumento de la novela de ciencia ficción. Bueno, pero una cosa es las discusiones de una comunidad muy entusiasta y poco informada, como era la colectividad intelectual de finales del siglo XIX. Y otra cosa es la perspectiva de la vida para mediados del siglo XX. Nos empezó a quedar claro que la vida es un fenómeno no solamente muy variable y muy adaptable, sino también muy frágil, cuando menos la vida como la conocemos. Ningún ser vivo puede soportar una temperatura superior a un cierto límite, aunque ese límite ha ido cambiando con el paso de los años. Se llegó a pensar que no podría existir vida en ningún lugar que tuviera una temperatura, digamos, superior a los 60 grados centígrados. Arriba de esa temperatura cualquier ser vivo moriría. Cuando descubrimos en el fondo de los mares estas chimeneas de roca, de carbonatos, por donde sale agua supercaliente, agua cargada con minerales que al entrar en contacto con el agua superfría del fondo de los mares, a 4 grados centígrados, se enfría rápidamente esa agua y los minerales se condensan. Esos minerales forman unos cristales oscuros que, bueno, estas chimeneas subacuáticas dan la impresión de que están echando humo. Lo que están echando es agua supercaliente con cristales minerales que se condensan en contacto con el agua fría. En estas chimeneas subacuáticas el agua puede alcanzar una temperatura de prácticamente 200 grados centígrados sin hervir debido a la tremenda presión a la que se encuentra. Usted sabe que el agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar, pero solo a 90 y tantos, 95, 96 grados centígrados en la Ciudad de México. Y en la cima del Monte Everest es imposible tomarse un café o un té que sepan bien, porque con trabajo se puede calentar el agua por allá de los 60 grados centígrados antes de que comience a hervir. Eso depende de la presión atmosférica. Bueno, el asunto es que la presión del agua a, digamos, 4 kilómetros de profundidad, 5 kilómetros de profundidad, que es la profundidad promedio del océano terrestre, a esa profundidad la presión es tan grande que el agua caliente que sale de estas grietas en la corteza terrestre se mantiene líquida a 200 grados centígrados y hay bacterias que viven allí. Bueno, le comento todo esto porque a finales del siglo XIX llegamos a creer que podría haber vida en cualquier lugar del universo, hasta en el Sol. Luego se vino una época en la que llegamos a creer que la vida debería ser rarísima. Es un fenómeno accidental que solamente se debe dar cuando existen planetas igualitos a la Tierra que giran alrededor de una estrella como el Sol a la distancia apropiada y que además tienen una luna que causa mareas que facilitan procesos evolutivos que eventualmente ayudaron a que los primeros seres vivos lograran salirse del mar e invadir el medio terrestre. Total, sí, nos inventamos unos argumentos muy elaborados, muy informados, sobre por qué la vida debería ser rar. Y luego aprendimos a desconfiar de nuestros propios argumentos. Es un ejercicio que siempre debe hacer cualquier persona y es un ejercicio obligado para cualquier persona que busca la verdad, sea en el arte o en la ciencia. Dudar de los propios juicios. Descubrimientos como este que le acabo de mencionar de bacterias a una temperatura muy superior a los 100 grados centígrados en el fondo de los mares y en otros lugares. Descubrimientos de bacterias como el Deinococcus radiodurans que puede soportar un nivel de radioactividad brutal como el que existe en el interior de un reactor nuclear en ciertas circunstancias. Volvieron a cambiar nuestra perspectiva. Bueno, la vida una vez que aparece es muy persistente y puede darse en muchos ambientes diferentes. La vida puede o no evolucionar hasta el grado de la inteligencia, pero lo cierto es que la vida una vez que aparece puede adaptarse a muchos ambientes que nosotros consideraríamos muy agresivos. Cuando empezó la exploración del sistema solar con naves automáticas en la década de los 60's, la esperanza de encontrar rápidamente vida fuera de la Tierra se apagó. Llegamos a creer que Marte, por ejemplo, era un lugar ideal para la vida extraterrestre. Después de todo, en Marte existen casquetes polares que cambian de tamaño con las estaciones. Se adivina con un buen telescopio la existencia de zonas de color verde que luego cambian a color marrón durante el otoño marciano. También se veían estas rayitas en la superficie de Marte. Si usted compara los dibujos de dos astrónomos diferentes, estas rayitas parecen coincidir. Y estas rayitas son demasiado rectas para ser artificiales, se llegó a pensar en parte como consecuencia de las exageraciones de la prensa de la época, que usted ya sabe que la prensa nunca es sensacionalista y nunca exagera. Bueno, como consecuencia de las exageraciones de la prensa se llegó a pensar que en Marte había vida inteligente y que se estaba muriendo por falta de agua y por eso necesitaba crear estos canales gigantescos que cubrían a veces hasta la cuarta parte de la distancia entre ambos polos y que con estos canales los marcianos podían llevar agua de los casquetes polares hacia las regiones tropicales de Marte para poder alimentar a sus cultivos. Claro, usted en aquella época la ingeniería genética no nos había revelado la posibilidad utilizando ante otras cosas las técnicas de transgenicidad, la creación de transgénicos, de que podríamos hacer crecer plantas en cualquier lugar que se nos pegue la gana. Entre los transgénicos bien diseñados y decentes que sí existen y otras tecnologías más simples como por ejemplo la hidroponía es posible hacer crecer plantas en cualquier ambiente sin tener que recurrir a este tipo de fantasías tecnológicas como los grandes canales marcianos, pero bueno, es otro rollo. Marte parece un lugar ideal para la vida, se llegó a pensar lo mismo de Venus, Venus está a una distancia parecida al Sol que la de la Tierra. Si la distancia entre la Tierra y el Sol es 1, la distancia entre Venus y el Sol es 0.7. Los cálculos sugerían que en Venus sí debería ser calor, pero que el ambiente debería ser tropical, con un calor sí muy molesto, a lo mejor sería intolerable para seres humanos sin aire acondicionado, pero nada más. Las primeras ondas automáticas comenzaron a revelar una historia muy diferente. El Mariner 4 pasó cerca de Marte en los primeros años de la década de los 60 y reveló un terreno lleno de cráteres y una atmósfera muy tenue, precisamente por eso hay tanto cráter, no hay una atmósfera gorda que frene a la mayoría de los meteoritos antes de chocar contra Marte y además no existen procesos de erosión que vayan borrando los cráteres de impacto. Esto implica que Marte ha tenido muy poca atmósfera por mucho tiempo y la atmósfera es crucial para la aparición de la vida como la conocemos. Y hay otros detallitos más en Marte. El hecho de que existan tantos cráteres, sobre todo en el Polo Sur, sugiere que la corteza de Marte es muy gorda y por eso no se ha desarrollado un proceso de movimiento de continentes que es fundamental para mantener la vida de un planeta. Gracias al movimiento de los continentes aquí en la Tierra es que frecuentemente hay volcanes de donde sale dióxido de carbono, donde sale vapor de agua y otras cosas que ayudan a reponer los gases que pierde la atmósfera terrestre todos los días. Y por eso la Tierra tiene una atmósfera muy densa, rica en agua, a pesar de que han pasado 4.586 millones de años desde su origen. Otras ondas automáticas que primero pasaron cerca de Venus y luego descendieron en la superficie de Venus, que por cierto fueron soviéticas las primeras que funcionaron. Hay por allí cuatro fotografías de la superficie de Venus tomadas por cuatro naves de la serie Vénera o Vénusik. Usted puede buscarlas, simplemente ponga Foto, Venus, Vénera, todo con V y aparecerán las fotografías. Bien, estas naves revelaron la existencia de algo que es en muchos sentidos peor que el infierno en la superficie de Venus. Incluso en los polos la temperatura nunca cae por abajo de los 420 grados centígrados. No hay un horno casero que alcance esa temperatura, un horno decente. Eso es lo de menos. La presión atmosférica es muy superior a la que hay en la superficie de la Tierra, suficiente para aplastar a una persona instantáneamente al momento de salir de su nave. La atmósfera es riquísima en ácido sulfúrico. Cae una nieve continua hecha de metales como el plomo o el níquel y tiene muchas otras monerías venus. Es un lugar verdaderamente horripilante. Júpiter, pues, hasta donde no le hemos podido encontrar en forma clara y directa un núcleo sólido. Es casi, casi una bola de puro gas. Quizá en el centro tiene una bolita chiquita del tamaño de la Tierra hecha de piedra. Lo demás es puro gas. Y Júpiter es mucho más grande que nuestro planeta. Tiene un volumen mil veces superior. Es decir, la relación de tamaños entre Júpiter y la Tierra es la que hay entre un tinaco grande, estos tanques de agua que hay encima de las edificaciones, y una canica. Es más o menos la diferencia de tamaño y de volumen. Bueno, el asunto es que en Júpiter imaginar la posibilidad de vida se antoja absurdo. Lo mismo pasa con Saturno, Urano, Neptuno. Los satélites de estos planetas, en algunos casos, están sometidos a una radiación brutal, a unas variaciones de temperatura brutales también. Como que en la primera década de los... En la década de los sesentas y en la de los setentas, las primeras dos décadas de exploración a gran escala con aves automáticas del sistema solar, la esperanza de que pudiera existir vida fuera de la Tierra pareció desvanecerse. Luego empezó a cambiar de nuevo la perspectiva, de nuevo en la otra dirección. Nos empezó a quedar claro que hay organismos que soportan temperaturas extraordinarias y que además la dinámica de la atmósfera de lugares como Venus o Júpiter puede permitir la existencia de zonas dentro de esa atmósfera que son lo suficientemente estables como para que, si pudiera existir allí un microorganismo, ese microorganismo se quedaría allí flotando. Usted, en principio, y esta es una propuesta que fue presentada entre otras personas por Carl Sagan, podría lanzar una serie de cohetes cargados con algas verdes azules, con esta cosa que parece gelatina de aspecto desagradable y de color verde que encuentra en la superficie de cuerpos de agua fresca, de agua estancada. Estos microorganismos pueden producir mucho oxígeno y no requieren más que de bióxido, de carbono, luz de sol y unas condiciones suficientemente decentes para mantenerse vivos como las que algunos cálculos sugerían podrían existir en algunos rincones de Júpiter o de Venus, etc. En 1967, en la revista Nature, Carl Sagan y Harold Morowitz publicaron unos comentarios en los que dicen, entre otras cosas, que si bien en la superficie de Venus existen condiciones que hacen imposible la vida como la conocemos, lo cierto es que en las nubes de Venus podrían existir condiciones aceptables para la vida. Esto lo publicaron en aquella ocasión sin que la gente les creyera mucho. Pues sí, es una especulación de tantas la posibilidad de vida en Venus, por decirlo. La realidad es que lo que usted ve en la superficie de Venus es tan dramático que... pues que nadie se lo cree, pues. Nadie se cree que realmente puede existir vida allí. Esto cambió de nuevo, más adelante, como consecuencia de las primeras simulaciones de la dinámica atmosférica en Venus. Las simulaciones de cómputo sugieren que hay zonas muy estables, lo que le comentaba hace rato, en donde podrían quedar bacterias, por ejemplo, y evolucionar sin tocar nunca el suelo, podrían evolucionar con el paso de millones de años y aprender no solamente a sobrevivir, que es lo que tendrían que hacer desde el principio, sino a progresar, a extenderse a gran escala en la atmósfera de Venus. Esto es un reflejo de algo que conocemos aquí en nuestro planeta. Sabemos que hay capas de la atmósfera en donde las corrientes de aire son muy estables y una cosa suficientemente pequeña podría quedarse en la atmósfera por décadas sin caer al suelo, incluso quizá hasta de manera permanente. La famosa estratosfera o estratosfera es la primera capa que se encuentra por encima de la capa atmosférica en la que vive usted y yo vivimos en la troposfera o troposfera. La estratosfera que empieza al final de la troposfera la frontera entre ambas la encuentra lo que se llama la tropopausa la encuentra usted a una altura que puede llegar a ser hasta como de unos 20 kilómetros en algunos puntos de la Tierra. La posición de la tropopausa varía según la latitud y otros factores. Arriba en la estratosfera el viento es constante hay menos turbulencia y el viento puede llegar a ser muy intenso un objeto suficientemente pequeño puede ser arrastrado por ese viento darle muchas vueltas al planeta y mantenerse siempre flotando una bacteria por ejemplo lo mismo podría pasar en Venus bueno sí todo esto es especulación pero francamente es una especulación muy remota es un rollo que le interesa a dos o tres locos ¿qué interés puede tener ya de una manera más práctica? bueno hay una dama Jane Greaves se escribe Greaves que acaba de presentar un trabajo de hecho ella y otras personas miembros de otros equipos se pusieron de acuerdo y publicaron estos tres equipos tres trabajos en dos revistas científicas diferentes las dos de gran prestigio de las mejores revistas que hay en el mundo de la ciencia en el mundo de la astronomía y de la astrobiología estos grupos de investigación utilizaron algunos de los equipos más avanzados que hay tanto en tierra como en el espacio para estudiar a Venus utilizando distintas técnicas Jane Greaves la persona que le mencioné antes logró detectar la existencia de una molécula que se llama fosfino o fosfano también le llaman en la superficie de bueno en una región de las nubes de Venus utilizando el telescopio James Clerk Maxwell que se encuentra en Hawái este telescopio no genera imágenes con luz normal sino con una forma de luz que usted y yo no podemos ver pero que podemos capturar con sensores parecidos a los de una cámara fotográfica clásica es luz infrarroja la luz infrarroja la emite en las cosas que están calientes es decir que tengan una temperatura superior a los 273.16 grados centígrados bajo cero claro está un gas que está a una temperatura de 200 grados bajo cero por ejemplo prácticamente no emite luz infrarroja emite microondas sondas de radio y otras formas de luz de menos energía acuérdese que hay muchos tipos de luz diferente además del que podemos ver usted le va restando energía a una partícula de luz azul se vuelve poco a poco verde amarilla naranjada roja y luego se vuelve luz infrarroja luego se vuelve microondas y luego se vuelve ondas de radio hay varias escalas intermedias que me brinque es el mismo fenómeno básico bueno con un telescopio muy parecido a los telescopios que usan los astrónomos para ver el cielo con sus ojitos algo que rara vez hacen porque normalmente hay un aparato puesto en el ocular es que funciona el telescopio james clark maxwell con este aparato lograron detectar la huella molecular clara de esta molécula una molécula de cualquier material oxígeno hidrógeno fosfino etcétera cuando tienen una temperatura de algunas docenas de grados centígrados emiten una cantidad importante de luz infrarroja pero así como existen muchos colores de luz normal existen muchos colores de luz infrarroja y cada molécula cuando está caliente cada especie molecular cuando está caliente emite una mezcla peculiar de colores de luz infrarroja si usted toma esa luz infrarroja y la hace pasar por un prisma aparece un arco iris invisible de luz infrarroja con colores diferentes así como hay muchos colores en un arco iris hay muchos colores entre comillas en un arco iris de luz infrarroja el asunto es que no tenemos nombres para esos colores porque no los podemos ver y no les inventamos nombre pero se pueden detectar y medir con gran precisión con instrumentos modernos entonces usted puede detectar que mezcla de colores de luz infrarroja están siendo emitidos por los gases en la superficie bueno en la superficie a la mitad del cuerpo de las nubes de Venus esta luz infrarroja puede atravesar las nubes estos investigadores detectan la existencia de fosfino ahorita le voy a decir que es el fosfino luego los otros grupos de investigación utilizaron otro tipo de aparatos que detectan otra forma de luz que también es emitida por las moléculas calientes además de emitir una gran cantidad de luz infrarroja de distintos colores las moléculas calientes emiten también una cantidad importante de microondas es el mismo tipo de luz invisible que se utiliza para codificar las señales de la televisión abierta es una forma de ondas de radio pero de alta energía son las microondas bueno pues la mezcla de colores peculiares que se ven de luz infrarroja que se ven en las nubes de Venus sugieren la presencia de fosfino si usted observa con un radio con radiotelescopios que son capaces de detectar cuando tienen las características apropiadas microondas usted detecta un patrón de colores de microondas que también es clavado del fosfino que no puede ser de otra cosa más esto se logró utilizando un arreglo de 45 telescopios que se encuentra en Chile y del que hemos hablado en otras ocasiones que se llama el arreglo el gran arreglo de Atacama milimétrico y submilimétrico por sus siglas en inglés ALMA se trata de una colección de radiotelescopios que son apuntados a veces todos completitos al mismo objeto y la suma de las señales de todos esos radiotelescopios permite sintetizar la imagen en ondas de radio o en microondas que generaría un telescopio supergigante imposible de construir en lugar de construir un mega radiotelescopio construye usted muchos telescopios chiquitos y los coordina utilizando una técnica que se llama interferometría se comporta ese arreglo como si se tratara de un supertelescopio pues bien este arreglo en Chile logró detectar evidencia confirmatoria de la existencia de fosfino bueno qué demonios es el fosfino el fosfino es una molécula simple muy difícil de fabricar también se le llama trihidruro de fósforo se le llama fosfamina y a los que lo fabrican les llaman de una manera que no voy a repetir aquí en público porque entre otras cosas esta sustancia fue utilizada como gas venenoso en la primera guerra mundial en la que se ensayaron varias sustancias peligrosas el fosfino ha sido usado también como insecticida es una molécula que tiene como fórmula ph3 un átomo de fósforo 3 de hidrógeno ahora estas moléculas normalmente no se estos átomos normalmente no se pegan entre sí se odian es un poco lo que pasa con el cloro y el oxígeno para generar el famoso dióxido de cloro que tantas fantasías y tonterías ha generado en los últimos en los últimos meses es necesario utilizar una gran cantidad de energía para convencer a estos átomos de pegarse una vez que se pegan estos átomos forman moléculas que son más o menos estables estas moléculas más o menos estables se pueden en un momento dado envasar o convertir en pastillas según sus características eso es lo que se hizo en su momento con el fosfino usted va a encontrar referencias al fosfino en la wikipedia como fosfano es una sustancia que huele a ajo y si usted lee historias de la primera guerra mundial se dará cuenta que algunos soldados con bastante experiencia mala experiencia sabían que si detectaban un olor como a pasto recién cortado o un olor parecido al del ajo tenían que ponerse sus máscaras protectoras inmediatamente desafortunadamente no todos los gases venenosos que se usaron en la primera guerra mundial tenían olor y esto llegó a pescar a muchos soldados por sorpresa esta sustancia es le dio es extremadamente venenosa y no hay forma de construirla de manera natural en las condiciones que existen en nuestro planeta esto fue parte de lo que llamó la atención de la persona que inició esta investigación en el 2017 la doctora Griggs los datos que ella pudo capturar inicialmente sugieren que en una cierta región de la atmósfera de Venus existe esta molécula en una concentración de 20 partes por cada mil millones por cada mil millones de moléculas atmosféricas hay 20 moléculas de fosfino te dirá pues eso no es nada no lo que pasa es que aquí en la tierra el fosfino que existe y que es producido única y exclusivamente por bacterias está presente en la atmósfera terrestre la tierra está llena de bacterias que están echando fosfino al aire y la concentración de fosfino en la atmósfera terrestre es entre mil y un millón de veces menor hay un millón de veces más fosfino en la atmósfera de Venus que aquí y es una molécula que aquí en la tierra solamente podemos fabricar nosotros en forma sintética por ejemplo entre otras cosas en laboratorios de metanfetaminas que es una de las peores drogas que existen en la actualidad o la fabrican bacterias no hay un fenómeno natural conocido que sea abiótico es decir que no involucre seres vivos que produzca fosfino obviamente los tres equipos que participaron en este esfuerzo y que utilizaron distintos instrumentos y técnicas para hacer el análisis se pusieron a buscar alternativas oye pues esto no vamos a anunciar la existencia de vida en Venus mejor vamos a antes de anunciar la presencia de fosfino vamos a ver si se nos ocurre algún fenómeno natural común por ejemplo algo que tenga que ver con erupciones volcánicas o las tormentas eléctricas que en Venus parece que son muy comunes para ver si por allí o con meteoritos cayendo en Venus o algo alguna cosa que pudiera generar las condiciones para que se genere fosfino se ponen a trabajar en colaboración con químicos expertos en la química del fósforo que es bastante compleja y estuvieron buscándole haciendo experimentos y todo y hasta donde han podido llegar las únicas fuentes naturales de fosfino que han podido inventarse y que podrían existir en Venus generarían en el mejor de los casos 10.000 veces menos fosfino que el que se puede observar desde la Tierra ¡ay mamá! no existe una capa en la atmósfera de Venus a unos 50 o 60 kilómetros de altura en donde la presión atmosférica es igual a la que existe a nivel del mar la temperatura está entre 0 y 50 grados celsius es un ambiente casi perfectamente hospitalario para la vida bacteriana excepto por un factor la enorme brutal cantidad de ácido sulfúrico lo que pasa es que conocemos bacterias que no solamente pueden soportar un gran nivel de acidez sino que les gusta hay un gran grupo de bacterias que se llaman extremófilas que pueden vivir en ambientes ya se imaginará extremos gran cantidad de radioactividad mucho ácido muchas sustancias alcalinas presión elevada temperatura elevada lo que usted quiera hay distintos tipos de extremófilas bueno hay extremófilas que son muy acidófilas es decir que les gustan los ambientes ácidos hay otra vez venus aparentemente es un lugar que sigue siendo activo es probable que haya tenido un gran océano hace unos tres mil millones de años y es probable son modelos de computadora basados en lo poco que sabemos de venus que los últimos océanos de venus se hayan evaporado hace pocos centenares de millones de años y lo que estamos viendo es un efecto invernadero disparado por el vapor de agua que es un es un factor de creador de efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono y bueno desde luego casi toda la atmósfera de venus está hecha de dióxido de carbono también entonces parece ser que venus durante mucho tiempo fue parecido a la tierra tuvo condiciones para que apareciera la vida y la vida podría haber evolucionado para irse adaptando a los cambios ambientales que experimentó venus en los últimos quizá 300 400 millones de años si apareció la vida en venus y si venus fue muy parecido a la tierra con océanos y todo hace 4000 millones de años por qué demonios pensar que la vida nació en la tierra y no pudo nacer en venus es exactamente el mismo argumento que ahora se aplica a marte y es uno de los objetivos de las tres naves que van en camino a marte en este momento y que van a llegar a principios de año acuérdense que platicamos de eso hace poco las tres naves van buscando vida y en marte hay también huellas en la atmósfera que son muy inquietantes hay una cantidad muy superior de metano de lo que cabría de esperarse si marte no tuviera vida aquí en la tierra al igual que en el caso del fosfino la fuente principal de metano es la actividad bacteriana casi no hay fenómenos naturales abióticos que generen metano entonces resulta que los dos planetas que fueron los dos mejores candidatos para tener vida en la fantasía de nuestros antepasados a principios del siglo XX finales del siglo XIX podría ser cierta es probable si las cosas siguen así que acabemos encontrando vida en algún rincón del sistema solar y es algo que conviene saberlo con anticipación ahora que está comenzando la colonización final del sistema solar un último comentario hemos dicho en otras ocasiones hay mucho más que comentar de este tema usted dirá si quiere que toquemos este asunto de nuevo otro día espero que que nos veamos obligados a hacerlo como consecuencia de los descubrimientos realizados por astrónomos aquí en la tierra y por las naves automáticas que van a Marte pero una cosa que es indiscutible es que el descubrir vida fuera de de la tierra va a tener un impacto social muy grande ya hemos dicho en otras ocasiones que cada vez que descubrimos alguna cada vez que la ciencia nos revela que nuestras creencias sobre lo que somos están equivocadas la sociedad cambia una buena parte de lo que ahora llamamos la era de la ilustración fue inspirada por el conocimiento científico y fue impulsada por el conocimiento científico simplemente acuérdese del trabajo de los enciclopedistas todavía una buena parte de la estructura de nuestras sociedades depende de la idea de que somos únicos en el universo si resulta que encontramos vida en Venus y en Marte dos lugares que ya habíamos descartado y que están aquí tras la mitad pegaditos eso podría significar que la vida en el universo es tan abundante como los planetas durante mucho tiempo pensamos que los planetas eran rarísimos que para que se diera el asunto de encontrar una estrella con planetas alrededor iba a ser muy difícil la mayoría de las estrellas no tenían planetas ahora resulta que en nuestras mejores estimaciones podrían existir entre 10 y 100 planetas por cada estrella a lo mejor nos pasa lo mismo con la vida y eso necesariamente va a cambiar nuestros valores individuales y sociales algo que es urgente para construir una sociedad mejor en el pasado ya sucedió cuando cambiaron nuestros valores sociales cuando cambió nuestra perspectiva de nosotros hacia el universo cambiaron nuestros valores sociales y apareció lo que ahora llamamos todavía no de manera muy justificada democracia todavía nos falta progresar para construir una verdadera democracia en el mundo pero vamos por un camino en general bueno si este proceso se repite por el descubrimiento de vida podríamos encontrar los elementos sociales necesarios para construir por primera vez una sociedad que le valga la pena a todos sus integrantes es una de las muchas consecuencias que podría tener este descubrimiento gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias